Amigos, esta encuesta nos ha llevado a buscar a alguien que, sin el apasionamiento de pertenecer ni al Congreso ni al Ejecutivo, pueda ayudarnos a hacer un análisis con esto. Lourdes Flores Nano está con nosotros. Ella no participa en ninguna de esas instituciones. Doctora Lourdes Flores, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Muchas gracias por venir. No, 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 no. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es su sensación, su percepción sobre el gobierno frente a estas ya tres encuestas donde el presidente ha ido cayendo de tumbo en tumbo, siendo esta la más grave, porque coloca su desaprobación bastante más alta que su aprobación? Yo, Enrique, buenas noches y muchas gracias por esta invitación. Yo, Enrique, siento una preocupación general por la situación política del país. Y te agradezco que me permitas expresar mi punto de vista desde la distancia que me da no estar en el Ejecutivo y que mi partido no sea parte del Parlamento Nacional en esta ocasión, en este quinquenio. Es un descrédito de la política en general, agudizada en los últimos meses por la crisis que vivimos, por la corrupción, por el mal funcionamiento del Congreso. Y en este periodo más corto de tiempo, en mi concepto, por la lentitud de reacción del gobierno y el desaprovechamiento de este espacio de tranquilidad en que vive. Todo ese ámbito de desazón que está generando la política se ve reflejado en el deterioro de las instituciones y ese es el cambio que yo creo que hay que producir. Muy bien. Hablemos concretamente del presidente. ¿Está haciendo una buena gestión? Con todo respeto, creo que no. Si bien tuvo el mérito de significar un cierto respiro y calma, a nadie creo que le satisfizo la crisis que vivimos con ocasión de la vacancia, y el presidente Vizcarra trajo una cierta tranquilidad. No le falta razón a lo que es un instante el escuchado congresista Cheput. Es decir, eso creó una cierta ilusión inicial, pero cuando eso no viene acompañado, cuando esa calma, que además supuso de parte del fujimonismo una cierta también actitud más calmada, cuando eso no viene acompañado de acción, yo me permití decir, con el cariño que le tengo a la tierra, que es de mis ancestros, de mi padre para arriba, todos somos moquehuanos, que hay que despertarse de la siesta moquehuana, porque no se puede vivir permanentemente en esta situación de no... Esa frase tan popular de no se hace tortilla sin romper huevos, no se puede seguir así. Entonces hay que tomar decisiones, hay que jugarse algunos partidos, hay que trazar algunas líneas, no se puede pensar en la convivencia más o menos amorfa, porque así el país se va a detener, y lo que es peor, se va a agudizar el descontento porque se ve que no pasa nada. No se trata de sobrevivir, se trata de gobernar. Fernando Rospirocho ha escrito un buen artículo, es muy saludable que el presidente se acerque a la gente, pero viajar no basta, hay que tomar decisiones, tiene que verse una acción, tiene que verse un riesgo del gobierno, y no se pueden ver marchas y contrapartesas. Eso creo que tiene que... ese cambio de actitud creo que es la muestra de liderazgo que estamos esperando. Martín Vizcarra fue ministro de Pedro Pablo Kuczynski, sufrió con él el tema chinchero, observó todo lo que le pasó a Pedro Pablo Kuczynski, es más, vio desde el balcón de Ottawa lo que estaba pasando aquí en toda la crisis. Ya hizo bien mantenerse a una cierta distancia para su propio cálculo. Muy bien, pero lo que voy es, si vivió todo esto, ¿por qué no reacciona ahora y despierta de esa siesta moquehuana? Creo que por varias razones, y esa es la sincera reflexión que quiero hacer con el mejor deseo, por una persona que creo que es un hombre de bien, creo que es un peruano con ganas de servir al Perú, y creo que es un presidente que en estas circunstancias le ha tocado el destino de esta etapa en la que su tranquilidad puede ser valiosa. Primero porque creo que ha formado un equipo, como es lógico por las circunstancias, a último momento, y supongo que se ha... ¿Improvisado? Digamos que con gente valiosa, pero que se ha conocido en el día de la jubilamentación. Ya ha tenido un primer revés con el ministro de Economía, lo cual revela que probablemente al interior del gabinete no se han afiatado puntos de vista, por ejemplo. Su segundo revés, el primero fue con el ministro de la Producción. Bueno, además, claro, eso ya fue un desaguisado personal del ministro. Pero en fin, entonces, ¿esto qué revela? Por ejemplo, en lo económico. Esa era una línea clave. ¿Verdad que una línea de contradicción con lo que el presidente Kuczynski había ofrecido en la campaña? Vamos a bajar impuestos. Acá estaba en una línea de más bien aumentar impuestos. No necesariamente yo coincidía con todas las medidas, pero veía una línea. Hay que ir por la recuperación del fisco. Si al ministro de Economía se le quita piso, eso significa que al interior del gobierno no hay una sola línea clara. ¿Fue un error rectificarlo públicamente? Por supuesto, porque equivocada o no la medida, aparentemente todos pensamos que es una orientación del gobierno. Bueno, el presidente Vizcarra la defendió. Por eso, pero el primer ministro no. Entonces, en esa contradicción no puede estar el gobierno. Esa es una línea. El ámbito de la inversión, particularmente la inversión minera, se anuncia a Toromocho. Después ahí se habla de una suerte de consulta. O sea, no se ve claridad. No se ve un gobierno que quiere jugarse por algo, que quiere poner el pecho por algo. Pero, si se equivocan, errar es humano, pero es una orientación, es una línea. No se trata de tres años de sobrevivencia, de parálisis o de media acción del país. Pese a lo cual hay sectores que están más o menos moviéndose. La construcción ha subido un poquito. Incluso la propia recaudación en abril no había estado tan mal. Entonces, hay algunas señales. Pero, ¿qué si esto no viene acompañado de una acción de gobierno con claridad de objetivos? Por ejemplo, han tomado la bandera de la anemia. Linda bandera, extraordinaria. Esa tiene que verse reflejada con claridad, con un empeño nítido. Entonces, eso es lo que creo que necesitamos ver para salir de este aletargamiento en que está el gobierno. Muy bien. Entonces, habla usted de que el gabinete no tiene esa fuerza. No me parece. Porque no tiene esa coherencia, ¿no es cierto? Que debería venir de un conocimiento previo. Segunda cosa. ¿Cuál cree usted que es? Es cero uno. La segunda es que quizás el gobierno necesite más voceros políticos. Incluso entre los propios ministros, ¿no? Yo creo que hay algunos de ellos que deberían jugar ese rol más político. Y no lo vemos. ¿Se están sobreexponiendo Villanueva-Vizcarra? Es posible. Y podrían haber otros alfiles, ¿no es cierto? Que pudieran jugar. Hay gente que podría tener un liderazgo político más alfile. Pero ha escuchado usted a Huacheput quejarse de que el gobierno no coordina políticamente con la bancada. Si no tiene unos voceros en el parlamento que actúen. Y dentro de los ministros, los que son un poco más políticos también están callados. Es decir, todo el mundo... Ese es el juego. Todo el mundo está conservando su espacio en la esperanza de no ser golpeado. Así no se puede gobernar. El gobierno necesita voluntad. Necesita ganas de hacer. Necesita liderazgo. O sea, el lugar de todos para uno es cada uno para cada uno. Cada uno se cuida. O sea, es un gobierno... Me da la impresión que el presidente cautelosamente... Y no se me malinterprete. Hace bien el presidente procurar para el país calma. Qué duda cabe en todos los campos. Nadie quiere volver a vivir el laberinto, el desorden que hemos vivido. Pero esa calma no puede ser inacción. Porque la reacción ciudadana es... ¿Y qué pasó acá? Ya se acabó la primavera. ¿Y qué pasó? Y todo eso se va reflejando después en un descontento popular que uno no sabe dónde se canaliza. Entonces, claro, nos viene un mes de ilusión, ¿no es cierto? De goles y de... De adormecimiento. De adormecimiento. ¿No es cierto? De mundial. Pero el mundial dura un mes. ¿No es cierto? Y después vienen las fiestas patrias. Y vendrán las elecciones municipales. Pero no podemos vivir así. O sea, el Perú no puede darse lujo de quedarse dormido. Y de imaginar que las cosas lentamente caminen. No merecemos eso. Somos un país que ha vivido un momento estelar hace algún tiempo. Luego entró en un declive. Salimos de un quinquenio como el de Humala de Aletargamiento. Esperábamos que Kuczynski levantaba. No lo logramos en los primeros 18 meses. Bueno, no podemos pasarnos 40 meses más en esa situación. ¿Gobierno débil? Sí, en el sentido de no contar, por supuesto, con bancada propia. Débil en el sentido de no sentir, por lo menos de no hacer sentir esta vocación de gobierno. Este compromiso, digamos. Este compromiso. No se siente. Me parece, ¿no? Me parece con toda sinceridad que no se siente. Y si eso viene acompañado de la otra institución que es el Parlamento Nacional... Voy a entrar a eso, pero antes quiero preguntarle. ¿Quién debería ponerle el despertador al presidente para que se levante de la siesta? El mismo para comenzar, ¿no es verdad? El mismo. El mismo para comenzar. El primer ministro en segundo lugar. Los buenos amigos que sin duda debe tener. Yo no sé quién lo asesora, quién está. Yo no tengo ninguna cercanía. Pero, por ejemplo... Creo que estas voces dichas, cuando uno las dice con toda sinceridad, supongo que con toda humildad, digo, se escucharán, ¿no? Pero a veces el poder hace que la gente solo quiera que le digan lo que quiere escuchar, la música que quiere escuchar. Y ese es un problema. Porque, por ejemplo, el tema de los viajes, ¿no es cierto? El presidente, mientras más viaja, mientras el canal del Estado más promueve su imagen a través de transmisiones, más cae el presidente en las encuestas. Bueno, y no está mal. O sea, tampoco juzguemos eso. Es bien importante sentir un presidente quizás en ese sentido. Ese quizás es muestra de dinamismo, ¿no es cierto? Pero si esa muestra de dinamismo sirviera para que desde una localidad del interior del país se hablara de un tema específico que está actuando, si quiere retomar el tema del agua, si quiere retomar el tema de la anemia, si está construyendo caminos, si desde ahí se oye ustedes, señores pobladores de tal localidad, esta va a ser la obra pública que vamos a emprender, entonces habría un doble efecto, la cercanía y la acción de gobierno. Pero mire usted que... Porque yo creo que la desazón general, la insatisfacción, esa es la que está generando me parece que está... Pero mire usted, la caída del presidente es mucho más pronunciada en provincias, en Lima tiene cierta aprobación, pero en el sur, por ejemplo, esa provincia es altísima. O sea, o al presidente, o nadie se está dando cuenta que el presidente está llegando a su provincia, ¿no es cierto?, a su región, o el presidente efectivamente no está utilizando los instrumentos adecuados. No sería raro que, haciendo un enorme esfuerzo, ese diálogo, como le llaman unigobierno, creo ese diálogo tan focalizado, de repente ni siquiera estoy radiando en la región, y tampoco perdamos de vista otro aspecto que nuevamente nos lleva a la necesidad de política buena, que hay también actores que están moviendo el avispero, ¿no es cierto?, o sea, hay antimineros, hay antisistema, o sea, hay un mundo... Doctora Lourdes, siempre han habido ese tipo de operadores. Por eso digo, entonces si eso no viene acompañado también de una reacción, eso termina permeando de alguna manera en la sociedad. Afortunadamente creo que no es la mayoría, pero yo creo que ese es el seguimiento general del Perú urbano y del Perú rural, que siente, bueno, ¿cuándo comenzamos a caminar? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuándo viene la acción? Creo que eso es un poco lo que falta. ¿Usted siente al gobierno cercano al fujimorismo, dependiente del fujimorismo, esperando la aprobación del fujimorismo, temeroso del fujimorismo? ¿Siente usted que hay una alianza que lo ha distanciado de los otros sectores? A ver, lo siento cuidadoso del fujimorismo, y no me hubiera parecido mal que se tendieran puentes porque considero que es parte de lo natural, se queja con razón uno de los voceros del partido de gobierno, bueno, ¿y por qué no con nosotros? Pero nuevamente, esa cercanía o esa lejanía en una institución como el Parlamento, cuya mayoría tampoco tiene una agenda nacional, porque ¿qué es lo que vimos en el Parlamento? Para contrastar ese tema, para no quedarnos solo en el Ejecutivo, una agenda fruto de una guerra fratricida que ha tenido un impacto a nivel nacional. Entonces, la agenda del Parlamento es mamán y los mamánivideos, el juicio político, la censura del otro, la suspensión, esa no puede ser la agenda del Parlamento. Todo esto, Enrique, es una crisis de la política, y por eso creo que sin salirme del tema y de la urgencia de lo que estás planteando, quizás la crisis es una oportunidad. Hay que retomar una agenda política, para mí tiene tres temas vitales. Hay que pensar en el Senado. Me escucharán algunos y dirán, pero esta está loca, o sea, si está criticando al Parlamento, ¿quiere una segunda de la Cámara? ¿O quiere ser senadora? No, 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 Dios me libre, eso por favor no. Sí, porque necesitamos algún espacio en la política en que hagamos todos los partidos el esfuerzo de traer a lo mejor. En segundo lugar, eliminar el voto preferencial, que es el individualismo de la política. Bueno, pero ya renunciaron. Tanto el Presidente como el Congreso renunciaron a la eliminación del voto preferencial, porque si usted recuerda, en su primera entrevista... Pero no se puede volver a debatir, ¿no? En su primera entrevista el Presidente habló de tres. Sí, sí, y una de ellas era el voto preferencial. Sin embargo, cuando el Presidente del Congreso fue justamente al Parlamento a pedir la confianza, ya no hizo alusión y desapareció el voto preferencial. El tercer tema para mí es el financiamiento público, no son los tres temas. Como mensaje de un cambio político de fondo para el 2021, ¿no? Obviamente esto no va a tener inmediata acción. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que ser conscientes, ojalá estas elecciones municipales y regionales sean una primera ocasión, que necesitamos volver a la política grande, a la política importante, a la política trascendente, que ya tenemos que acabar con este individualismo, con esta improvisación. ¿Cuál es su opinión con respecto a la gestión del Congreso? Que además tiene como Presidente a un ex correligionario suyo, a Luis Calamete. Y que por supuesto me tomaron la parte de crítica que hice, porque yo tengo enorme aprecio y gratitud, porque cuando estuvo con nosotros fue una personalidad y porque acaba de tener con Luis Rodríguez un gesto muy lindo al publicar un maravilloso libro que recomiendo a todos para hablar de esto, de la recuperación de la buena política, que se llama Joven Centenario. ¿Pero qué opina usted del Congreso? Creo que el Congreso está cometiendo el error nuevamente de tener una agenda muy, como digo, basada en el enfrentamiento de la propia fuerza mayoritaria, porque ese es el tema que trasciende el Congreso, el pleito de los dos bandos al interior del fujimorismo y las consecuencias que lo traen. Eso ya trajo la caída de un gobierno. Y ahora seguimos en la novela que de repente tiene un capítulo más y a un juez se le ocurre con un amparo regresar al señor Fujimori y a los otros dos al Parlamento. ¿Quién y Fujimori? Puede pasar perfectamente. Entonces, se imaginan, o sea, esa no puede ser la agenda del Congreso. Nadie está teniendo una agenda nacional, nadie está poniendo dos o tres temas centrales para que el país tenga un destino. Yo creo que eso es recuperar la buena política y eso al más sencillo y al más importante a los parlamentarios le haría mucho bien concentrarse en algunos pocos temas que sean relevantes. ¿Su evaluación del gabinete? Si tuviera que poner la nota de 0 a 10. Bueno, no lo desaprobaría, pero desde luego sería una nota regular, ¿no es cierto? Porque me parece gente valiosa, pero que todavía no despliega. O sea, cuando los veamos despegar y diremos a ver si lo están haciendo bien o mal. Hoy día, la verdad es que lo siento en el partidor con ganas de partir y no necesariamente. Ahora, quizás están haciendo muchas cosas y como soy una ciudadana más, no deben estarlo transmitiendo suficientemente porque si estoy más o menos enterada de lo que pasa y no siento eso, ¿qué le pasará al más humildes peruanas? ¿Y César Villanueva? A ver, como es lógico el primer presidente de la República que llegaba en unas circunstancias tan especiales tenía que buscar a alguien de su confianza. No podemos pedirle otra cosa, estaba armando un gabinete y ha recurrido una persona que tiene como una trayectoria común de gobernante regional, seguramente una persona con la que tenía amistad, me parece que es una persona valiosa, pero nuevamente, a él le corresponde poner este... Afeitar el acelerador. Y por último, le corresponde jugársela, porque hay que preservar la figura presidencial, pero el primer ministro tiene que ser el que en todo caso se la juegue, pues. O sea, él es el que pone el desafío, él es el que reta, él es el que plantea cosas... Y si como consecuencia eso cae, ese es el precio que juega un primer ministro que pone por delante una agenda. Si el presidente sigue cayendo, ¿esa sería la cabeza ofrecer? Bueno, lo natural, efectivamente, si se necesita un refresco, siempre en la política de momento de refresco, pero por favor, acaba de ocurrir, o sea, que no hablemos de ese escenario, porque recientemente... No, 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 es que... A ver... A ver, pero tu pregunta es buena. Lo que pasa es que, tanto con Pedro Pablo Gucicchi como con Martín Vizcarra, los ciclos se han acelerado. Sí, eso es verdad. Entonces, un presidente normalmente gozaba de una luna de miel de tres meses, seis meses, hasta un año, y los descontentos venían el segundo o tercer año. Pero ahora, el descontento venía al tercer mes, al segundo mes. Ya, pero Enrique, digamos, salimos de una crisis tan grave que creo que tampoco se trata de alentar, que veamos acelerado, ¿no? No, no estoy alentando. Lo que estoy es leyendo los hechos. A ver, déjame tomar tu pregunta para decirte. Hay cosas que generan refrescos. Hace un instante tú le preguntabas al congresista Cheput, ya no sé cómo es la matemática, pues efectivamente tres o cinco de APP votan para acá. Pero, por ejemplo, un refresco sería una mesa directiva renovada por un... Que no fuera de Fuerza Popular. Sería un refresco. Lo ocurrió con antes los Flores Arados indiscutiblemente en el gobierno de Toledo, y lo hizo muy bien. Ocurrió con Lucho Iberico en el último gobierno, y lo hizo bien. Es decir, o sea, eso ayuda. Esos son refrescos. No hablaría de cambio en el gabinete, porque me parece que esto había muy pronto, pero, a ver, alguna iniciativa. Creo que ese desafío, a ver, qué cosa nueva, qué cosa creativa, qué proyecto interesante puede ser el que todos volteemos y digamos, caramba, qué bien, hay un camino que se da. Pero, ojo, que lo del Congreso no es iniciativa del Ejecutivo. No, no, no. Ni siquiera tiene bancada para pretender una cosa así. No, no, no. Lo que estoy tratando de ver es que me parece que el descrito es general de la política. O sea, hay un cambio general de la política. Por eso, con toda modestia, y perdóname el comercial, nos hemos propuesto bajo un lema, estamos de vuelta, el PPC, volver a la cancha política ahora en las elecciones municipales y regionales, con Alberto Bengolea y un equipo estupendo en Lima, pero también con un alcalde en Yabarí, con el que tuve el gusto de conversar esta tarde. Es decir, volver porque creemos que los partidos políticos, con experiencia y con trayectoria, aunque hayamos pasado un buen momento, tenemos que estar en la vida nacional. Doctora, nos ha ganado el tiempo. Seguro. Vamos a volver a hablar. Le agradezco muchísimo por esta reflexión. Yo ojalá la escuchen y alguien despierte al presidente de eso y se haya llamado la siesta bokehual. Dejando que estarse aquí en la tierra mis ancestros, así que lo hago con todo cariño. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Regresamos. Amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo, aquí a las 7 de la noche en vivo, pero usted puede volver a ver nuestras entrevistas hoy a las 11 de la noche en la repetición de Agenda Política. Hasta el próximo domingo. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!